¿Qué es eso? El tío que subió este vídeo dijo que encontró la cinta en el bosque de Black Hills. Creo que esa podría ser mi hermana. ¿De verdad crees que tu hermana sigue ahí después de tantos años? Si hay alguna posibilidad de averiguar qué le pasó, necesito intentarlo. La leyenda cuenta que este bosque está maldito. ¿Creéis en las historias sobre la bruja de Black? ¡Oh, Dios mío! Esto me resulta familiar. ¡Hemos estado caminando en círculos! ¡Venga ya! Están por todas partes. ¿Quién ha hecho esto? ¡Has sido tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Hay algo ahí fuera? ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡No es tu hermana! ¡No puede ser ella! ¡Vamos! ¡Ve hacia esa esquina! ¡No mires! ¡Lo siento mucho! ¡Todo saldrá bien! ¡Vale! ¡Todo saldrá bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡ summiters! ¡Vale!